Dime si es posible amarte tanto, estos llantos no lo aguanto Mi corazón ya no puede con esta presión, mi alma ya no puede con la depresión Quisiera olvidar tus besos, tu cuerpo, tu piel, tu ser Quisiera olvidar tus besos, tu cuerpo, tu piel, tu ser Tú eres mi aire, mi respiración, tú eres mi sol Tú eres la razón de mi asistir Y todo lo que siento, todo lo que siento, trae a mí Quisiera olvidar tus besos, tu cuerpo, tu piel, tu ser Quisiera olvidar tus besos, tu cuerpo, tu piel, tu ser Diste un baile, cortado en, crees que ser Mancato a poder, engostar Crepso pa' mí, sou ilusión Carta a existir Pedir deus, livrar un corazón Y sou pecado, a pedir perdón Ser de mí, ser de mí, tiempo está a voltar Un pesadelo, a encrecurrar Un poco a todo, un poco a todo Y por cuenta más Me cuestionan a olvidar Si voy a dejarme y vivo, pase Un poco a todo Y por cuenta más Me cuestionan a olvidar Y si voy a dejarme y vivo, pase Quisiera olvidar tus besos, tu cuerpo, tu piel Tu sed, quisiera olvidar tus besos, tu cuerpo, tu piel Tu sed Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Yeah, yeah Boquinha tudo Solo me quisiera olvidar Que me lío y estoy aquí Mirándote a ti, admirando todo Tú eres el regalo que Dios me dio a mí Y yo, Néstor Romano, mucho obrigado Y yo me traigo el pavo Y si me creen pa' no votar Y yo soy mi kutama Eso es para mí